bueno hoy lo tenemos a jacob con k jacob zanco de donde es jacob zanco chef recetas bomba fuego insta youtube ok 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 cocina con vos y quemarme el merenguito por favor bueno acá lo vemos pasando en berna by jacob ok es cocinero es modelo bueno podría hacerlo y este tiramisu y esa mentita arriba ok jacob es cocinero acá te hace un masala acá te hace unas pepas acá te hace un modelaje acá te hace un postre de tres leches acá te hace un dibujito bueno jacob es completo y hoy lo vamos a tener creo que va a ser un budín bueno que nos cuente el bienvenido a nadie dice nada bienvenido amigos jacob que tiene que entrar en cualquier momento a ver jacob y aquí hola chicos me escuchan a ver pero ahora ahí te vemos jacob perfecto ahora sí bienvenido amigo a ver uy ya la casa parece de otro nosotros tremendo a ver si me encanta el tiempo tiene un estudio montado tremendo hermoso necesito que venga a decorar mi casa ahí estamos espectacular espectacular bueno como andan chicos los yendo escuchando bastante me encantan sus charlas que grande primero para arrancar jacob o jacob como te decimos es jacob y soy eslovaco eslovaco jacob que grande loco a que era allí hasta que argentina jacob yo llegué a los 10 de 2016 creo que tenía 26 años en ese momento bien y habla perfecto no sé si ahora sí ahora es mejor igual tengo mis palabras a veces a veces me cuesta hablar perfecto bien hoy que vamos a cocinar vas a cocinar hoy sí como yo escuché ahí ya estaban hablando mucho de chapar de de sexo creo que lo mejor que sería ahora agregar algo que va a ser bien con esos temas por favor ya me libre y me salve y me guarde y aquí está al medio y aquí se puso nerviosa de repente se empezó a tocar el perito y aparte la forma de agarrarla también ya que se agarrar la te quedas tranquilo voy a hablar más de cocina creo bueno chicos no voy a hacer un budín de banana queda claro una receta súper fácil que se puede hacer en casa solamente con tres cuatro ingredientes una de las cosas más clásicas y más fáciles que se puede hacer en su vida y además usar una banana creo que nadie a nadie viene mal ojo jacob porque no todos tenemos una banana en casa hoy en día en cuarentena es complicado el asunto hay que buscarlo hay distintas aplicaciones que después te la unos te la ordenan por distancia otras hay que hacer match perfecto me encanta y a cuba hablan doble sentido todo el tiempo con la cocina y todo no basta nunca aparte si quieren vamos a abrir la banana si a ver la banana basta nos vamos a tener que calmar chicos vamos a hacer un budín de bananas y cada vez que hicimos algo de banana es un comentario de niño de 15 13 tenemos chicos no chicos arrancamos con la banana podemos una licuadora bien por ahora yo soy nunca cociné en mi vida entonces por ahora voy bien esto lo puedo hacer yo no tengo licuadora ponele bueno pero lo puedes hacer lo puedes hacer con una procesadora a mano o lo puedes hacer solamente pisarlo contenedor bueno vamos contenedor después a eso agregamos ahora azúcar son 180 gramos de azúcar común se puede usar azúcar mascavo azúcar negra azúcar impapable aunque es un desperdicio usar azúcar impapable ahora al al momento de procesar vamos a usar 80 gramos de manteca derretida la manteca se puede reemplazar por 80 gramos de aceite común de oliva no lo recomiendo porque oliva es bastante bastante invasivo un huevo un huevo y que más esencial de vainilla y nada y esto vamos a procesar esto es súper fácil por eso digo entonces que fue todo lo que tiramos ahí en repasos la banana los 180 gramos de azúcar el huevo aceite aceite esencia de vainilla la manteca la manteca bien ahora no me estaba me está ayudando la licuadora puedes creer no lo voy a revolver cosas que pasan en vivo y parece parece que era más grande de la banana que yo pensé que bien perfecto no juez con nosotros y acud no juez con nosotros que entramos en uno quiero decirte una cosa tranquilo me encantan como ese me encanta ese acento como nunca aprendas a hablar lo mejor para mí regar para hablar así medio mal como que le cambias algunas vocales me parece hermoso para mí suma bueno se levanta en argentina y acudó que si no puedo decir por qué me mira ahora mi marido esto está casado casado con anillo casado o le decís marido me vino a cocinar y le estamos preguntando sobre su vida no 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 estoy casado chicos estoy casado está casado pero casado no es una enfermedad no no si puedo seguir ahora entonces para explicar tenemos una banana 180 gramos de azúcar un huevo y esencia de vainilla eso procesamos todo en la licuadora y ahora agrego 180 gramos de harina leudante se puede usar harina de 4 ceros agregamos solamente 10 gramos de polvo de hornear pueden usar harinas también un poquito más menos refinadas que la harina la harina integral solamente va a quedar un poquito más bajito del budín también agregue 30 gramos de cacao el cacao podemos tranquilamente reemplazar por 30 gramos más de harina o 30 gramos de otra harina puede ser harina de almendras harina de maíz puede ser cada uno que le gusta yo ahora con la banana gracias con la banana me encanta el cacao porque banana y chocolate va súper súper bien bueno todo íntegro todo qué onda esto es un crack yagú trato de hablar de cocina chicos me me cuesta hacer el boludo dale 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 ya me cuenta estás jugando con nosotros si no no pero imagínate no pero chicos imagínense me hacen cocinar a las 11 de la mañana yo a esta hora hago otra cosa bueno todo tengo integrado que haces hasta ahora no te digo bueno toco mucho chocolate agrego chocolate 50 gramos chocolates en chips si pueden usar chocolate blanco chocolate común yo prefiero chocolate así en chips ahora todo esto voy a mudar a la budinera que tengo en mantecada enharinada o para ya importante eso esa pasta que se formó ahí era una adicción de chico cuando mi mamá cocinaba unas tortas le entraba como loco eso antes no la clave era el que el que se quedaba con el pote tipo con los restos ahí hurgándolo ah eso ya probó al probarlo probarlo sí sí no usted a vos sos una experiencia experiencia o que a través no está bueno ay quiero eso más que el budillo siempre me pasaba bueno ahora les voy a mostrar un truco para el budín esta masa es un budín pesado si lo van a hacer de aceite va a ser un poquito más liviano les siempre hago un huequito acá adentro porque el budín después se eleva y se hace la pancita bien también lo pueden hacer con papel papel manteca bien lo sacan después más rápido más fácil pero esta masa tiene bastante mantica así que no se va a pegar ahora lo voy a poner en horno 180 grados 25 30 minutos 25 30 y acu porque a mí ya no me gustan esos cinco minutos de diferencia ahí está mira y sale así dale así no te gustan los cinco minutos de diferencia porque no me da cuenta en el medio tipo hay ya está no está no sé necesito que me digas exacto cuánto tiempo hay que poner un palito de madera adentro del budín si te sale seco está perfecto muchas veces las cosas secas no me gustan pero en este momento hasta yacu basta mirá que nos estamos esforzando nos sentimos unos tarados pero gusta menos está provocando yo me quedé pensando qué hace hasta ahora yacu después te cuento a nadie yo los estaba escuchando todo el tiempo chicos voy a chicos ya charlamos con producción cómo vamos a hacer cómo cómo pasamos a buscar ese budín quién se lo lleva cómo es esto ahora ahora va a terminar con un glase va a ser un glase de caramelo el grase de caramelo es mi receta lo hago de cuanto hago un caramelo lo corto con un poquito de leche no digo nada yacu no pero su cara yacu te estamos viendo boludo con cámara esto nos está bueno a ver es natural yo no no puedo disimular cosas soy muy natural bueno voy a decir tenemos caramelo con leche ahora agrego azúcar impapable bueno los incómodos disculpen chicos ahora voy a mezclar el caramelo con azúcar impalpable estoy tanto en chastre porque yo me puse nervioso si el caramelo tengo medio duro caramelo voy a mezclar voy a agregar un poquito más agua y caramelo aclaró yacu sí 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 mejor respondo con nosotros yacu qué 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 el caramelo está duro el caramelo ahí está el punto de glacé es cuánto el glacé corre pero en un momento para qué pasa chico pero parece que está todo armado pero no es como es la ahora me di cuenta que es la vocabulario de cocina y yo me estoy incomunando y yo me estoy incomunando a mí mismo después me estoy pensando pero ya que basta deja de hablar esas cosas pero yo digo cómo lo digo entonces si caramelo está duro después se para después qué sé yo hay cosas secas yo estamos haciendo el doble difícil el laburo chicos somos la culpa es nuestra es nuestra no la culpa es la culpa la culpa no tiene nadie cada uno escucha lo que quiere y yo te juro que escucho cualquier cosa siempre cuando hablo bueno ahora sigo agregando el azúcar impapable sigo haciendo en chastre porque les quiero mostrar cuál es el punto de cara de glase porque ese bastante líquido todavía hay mucha mucha gente cuando hace glase se puede hacer también de cualquier cítrico de limón de de se puede hacer también de crema de leche y de leche y bueno ahora lo hacemos de caramelo y en este momento cuando vemos que lo levanto y el glase se en un momento tipo para y después de pensar a caer es el punto de glase impecable bien nico nico estoy segura que no estás prestando atención absolutamente a nada y no tenés idea cómo se hace un budín de banana segura no no para 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 hasta el budín llegué lo del glase es el caramelo que no escuchás nada nada no para el budín sé la teoría porque la escuché recién de yacu sospecho que me salga porque viste vos podés saber la teoría porque te cuesta ahora le está metiendo una magia arriba yacu estoy terminando con el glase que deberíamos tenerlo así que no que nos para que corre pero un momento se termina hay también un truco este budín necesitamos dejarlo bien enfriar para que el glase después no se nos derrite por arriba después yo tengo varios otros trucos para terminar el glase pero no le voy a pasar todos los datos ahora para para quemarles la cabeza después si quieren en privado le voy a pasar todo el dato prometo prometo sin doble sin doble y sin triples sentidos al final al final acá tengo mi glase le voy a dar un poquito más de chips de chocolate bien ay yo quiero los chips solos nati siento que eso es como de tu plata debes sacar un montón de cosas de tres cosas como uy tiene una pinta eso se lo vemos que está bien acercado y acu hay más cerca venite para bueno re hincha yo pero a ver muy bien chicos no mirá que pinta y al final me intriga mucho ese glase me gusta siempre porque te intriga está bien está buenísimo pero no te intriga en positivo sí o sea generalmente como con azúcar impalpable que es todo transparente que tiene capaz limón entonces ese se ve distinto ese no lo probé si este está medio esta es medio como decorativo el medio menos 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 doble sentido porque preferí porque si les usaría yo un glase blanco imagínense cómo terminamos es lo más yacu ya que estás agregando yacu que son plantas menta sí planta ahí estoy acá buscando al lado de plantas tiene menos cocina qué sé yo veo unas cosas verdes una soja de tal unas alegrías del hogar le está poniendo al budín unas cositas de menta que me gusta poner siempre por arriba lo vamos a cortar lo vamos a lo vamos a cortar están listo para abrirlo por adentro como quedó a ver dale porque la la clave siempre es adentro bueno la producción mía yacu hasta ese comentario bueno pobre nosotros somos unos mal pensados pero lo haces a propósito te gusta el agua sucia yacu no igual yo no tengo ningún problema no no ya sabemos a ver lo va a cortar la cocina es recontra libre bien y a ver me dan un segundo solamente me agarro un cuchillo perfecto perdón a ver tiene camarógrafo yacu eh no 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 acá estoy disculpen me fui a buscar el cuchillo bien así que vamos a cortar si me abajas la cámara por favor por acá bien a ver a ver a ver ahí está sí más más muchísimas más imagínate que ahí estamos cortamos cortamos a los putin yacu quien es la persona que pasa por atrás tuyo de repente es mi marido ahí está no no este este es mi camarero y confundí tu marido con tu camarero yacu que grave sí tengo problemas leí en los comentarios que pusieron que tenés un marido divino y que es hermoso ay mostralo, 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 mostralo no lo quiere mostrar porque ¿qué pasó? mostralo que apoye la cámara ¿están listo para cortarlo? fixo el boludo eh sí es mejor que okiato gameteando ahí temas a ver a ver que es sutileza para cortar ¿no? yo ya hubiera hecho un despelote ay qué rico uuuh qué bien se ve eso no, no, no es simple no pregúntamelo boluga yacu pero ¿tienes mucho gusto a banana? ¿o queda tipo como un budín pero más sano? es un exactamente la justa parte del gusto de banana que necesitas para que te sentís bien a esta hora así que vamos a probar a ver yacu va a probar yacu opa este budín es un budín denso denso puedo decir, qué sé yo no sé cómo se dice porque tiene manteca hay un budín es un poquito más liviano este es justo al lado de un buen rico café intenso ¿tiene bastante gusto a chocolate yacu? más, más pero estoy con la boca llena no importa ¿más a banana? sí, tiene gusto a la banana es bueno no está seco porque por la manteca tiene bastante buena cantidad de grasa perdón, estoy hablando con la boca llena no importa, yacu pero trato de rápidamente decir lo que siento bien para, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿hay alguna manera de hacer este mismo budín pero como más light? digo, reemplazar la manteca por algo la harina por otra cosa sí, puedo hacer súper recontra fácil súper más light la harina puedes usar si puedes, puedes usar harina integral puedes usar una parte de harina de almendras en vez de la porque para que te lo explico para que mejor lo entendemos el budín es una masa batida que siempre necesita tener cuatro cosas importantes uno de esos es huevo segundo es materia grasa que se puede reemplazar por manteca aceite aceite común girasol podemos tener aceite de coco después tenemos harina en las harinas podemos usar harina podemos usar todo de cacao entonces sería totalmente sin tag podemos hacer con harinas de almendras harina de coco hay súper súper varias formas y además te juro si le haces un budín con aceite de coco harina de coco y un huevo y algún chip de chocolate te vas a quedar espectacular después le puedes agregar frutos secos puede ser pistacho castanel de cajú avellanas y al final azúcar el azúcar podemos usar azúcar común azúcar mascavo azúcar negra si la gente no le gusta usar mucho azúcar yo también había hecho unos budins con miel nada más y que eran espectaculares también bien lo estamos jodiendo ya Yaku siento que quiere seguir morfando como que le estamos echando las manos Yaku fenómeno fenómeno y la gente la gente ya te ama te digo todos comentarios hermosos tremendo tremendo Yaku ese ese es tu es tu restaurante Berna si podemos ir gratis cuando quieren ¿dónde queda Yaku? queda en Zapio la 1502 y venga que tengo todavía me quedaron bastantes bananas no sé si se animan pero yendo Yaku sos un fenómeno loco ahí estuvimos viendo tus redes sociales arroba yaku punto cocina con vos con z sos un genio la verdad muy divertido y aparte el que quiere cocinar un budín le pasaste le pasaste altos tips te vamos a tener te vamos a tener seguido acá y Nati ya está por empezar a seguirlo yo lo sigo cuando vaya a Berna gratis lo sigo todavía no chicos amo amo su humor la verdad amo su humor yo lo estaba escuchando a comienzo me costó un poquito de entender pero creo que creo que son recontra divertidos ay gracias fue muy lindo estar acá que grande vas a estar ya está Yaku sos el columnista de cocina titular de nadie dice nada ya está ya sos parte del equipo gracias por sumarte con vos y a full la semana que viene o la otra te tenemos cocinando otra cosa Yaku dale preparo berenjenas si quieren perfecto abrazo grande hay que seguirlo de arroba yaku punto cocina con vos